Muy buenas superhéroes, hoy os traigo un vídeo así de madrugada, un poquito rápido e incluso sin edición alguna, así que va a ser muy muy rapidito porque salta la noticia de que tenemos novedades en el calendario de estrenos en este caso de películas de Marvel, no sólo de Marvel Studios sino también de Sony Pictures Tenemos malas noticias, ¿para qué nos vamos a engañar? porque hablamos principalmente de retrasos y es que ya está empezando a tocar a películas que teóricamente se iban a estrenar en 2021 y hasta en 2022 de tal forma que se retrasa todo un poco Lo voy a ir mirando para no equivocarme en fechas Y bueno, la primera afectada es Spiderman 3, ya sabéis que en el canal he hablado muchísimo de esta película Finalmente abandona su fecha del 16 de julio del 21 y se va al 5 de noviembre del 21, es decir, del mismo año Eso, como sabéis, era la fecha en la que se iba a estrenar Doctor Extraño en el Multiverso de la Locura que se retrasa y se acaba estrenando el 25 de marzo del 2022 Ahí es cierto que había un pequeño huequecito porque un mes antes tenía el estreno de Thor 4 Para ganar un poquito de distancia, Thor 4 se va a adelantar y en vez de estrenarse el 18 de febrero del 22 se adelanta al 11 de febrero del 22 Por último, ya esta es una película que se queda fuera del UCM pero que afecta a Sony y es la secuela de Spiderman Un Nuevo Universo El tema de la animación en principio no se tendría que ver muy afectado por el tema de la pandemia porque incluso algunos creativos de animación han dicho que pueden trabajar en el tema de animado De hecho eso se ha seguido adelante trabajando Disney Plus, por ejemplo, está trabajando en la serie de War If de Marvel Entonces por ahí no se esperaba mucho cambio pero Spiderman Un Nuevo Universo también recibe nueva fecha y bueno, antes era el 8 de abril del 22 y ahora se va el 7 de octubre del 22 es decir, también gana unos cuantos meses Esto trae un nuevo panorama para el año 2022 y de hecho incluso en principio tendríamos 5 estrenos para ese año salvo que haya más cambios Tendríamos Thor 4 para el 11 de febrero, como ya hemos dicho Doctor Extraño 2 para el 25 de marzo, también dicho Tenemos Black Panther 2 para el 6 de mayo Tenemos Capitana Marvel 2 para el 8 de julio y después tenemos la fecha del 7 de octubre que en principio estaría reservada y no sabemos qué va a pasar Bueno, esto, como sabemos, deja también un hueco en el año 21 en concreto el 16 de julio del 21 porque era la fecha de Spiderman 3 Yo creo que esto lo va a aprovechar evidentemente Marvel Studios para recolocar las próximas películas que se van a estrenar El estreno de Vida Negra cada vez parece más complicado que se vaya a realizar en noviembre de este año y no me extrañaría nada que o que Vida Negra si es una película, digamos, atemporal y desconectada de todo pues se le lleven a esa fecha del 16 de julio o que directamente hagan un retraso con Eternos y con Shang-Chi de tal forma que retrasen esas dos películas y bueno, pues Vida Negra vuelva a ocupar el hueco de la siguiente en estrenarse pero ya en el año 2021 Está claro que las fechas, yo creo que no nos podemos fiar de nada los propios estudios van improvisando sobre la marcha en el anterior vídeo decía yo ya que esto iba a seguir llegando fechas y yo creo que esto no es más que el principio de lo que está por venir en DC tiene también que mover ficha y Wonder Woman 1984 clarísimamente no se va a estrenar en agosto porque si incluso Marvel Studios está retrasando todas las películas porque no puede con los rodajes y por el miedo a la recepción en taquilla Wonder Woman 1984 va a pasar lo mismo entonces sería de locos dejarla para agosto entonces pues será en cuestión de horas, días espero que días, no que salga de esta madrugada pero de días que lancen una nueva fecha para Wonder Woman y bueno, simplemente era este vídeo quería hacer un vídeo muy rápido comentando estas nuevas fechas llevo unos días intentando actualizar esa línea temporal ese montaje que hice de las fechas del UCM pero a la vista de cómo está la cosa la verdad es que me niego a actualizarlo porque sé que va a durar muy poco y se va a quedar antiguado así que de momento no quiero lanzarlo en cuanto esté un poquito más formalizado todo y a esto se le ve un poquito más de luz por lo menos que va cuajando mejor lo actualizaré y lo lanzaré en redes sociales como ya sabéis y bueno, hasta aquí el vídeo dejadme vuestras opiniones y cómo veis que pinta todo esto y si creéis que hace bien Marvel Studios al retrasar películas que tienen tantos años mejor dicho tantos años tantos meses todavía por delante hasta su estreno un saludo, nos vemos, adiós